bienvenidos todos a un nuevo vídeo de games sin impact soy mafi y tenemos información de los banners de la siguiente parte de la versión es decir se vaya arlequino por cierto para la gente para mi gente de youtube es decir que gracias sobre todo a blue y lea gracias también a mi esfuerzo sacrificio y mala suerte hace un poquito todo eso pero sobre todo a blue y lea hemos conseguido el arma de arlequino pensaba que le iba a poder subir al 90 me he quedado cerca pero para los que vieran las tiradas pues eso que nos hemos quedado ahí cerquita igual que esto por cierto pero no me he hecho la historia aún pero la cosa es que se viene cambio de banner y qué significa eso pues que tenemos ya la vuelta de la esquina este martes barra miércoles a escara y a baizu vamos a analizar los banners y si merecen la pena o no a ver de entrada sinceramente es cara a mí no me parece la gran cosa honestamente a mí no me parece que es cara merezca exceso la pena hay gente súper fan hay gente que le gusta tanto que tiene hasta cosas de escaramichis y cositas y de todo a mí me parece full skip full ahorro me parecía que era mejor y luego al final decepcionó pero sin más lo que sí que quiero mencionar de los cinco estrellas es baizu baizu de hecho he subido el vídeo de personajes más infravalorados y baizu está ahí baizu es muy buen personaje o sea es un personaje espectacular solamente que llegó en mal momento si baizu hubiera llegado pongamos que dentro hubiera estado antes y hubiera llegado baizu antes que siquiera tignari rollo o justo en la 3.0 baizu como personaje que ya conocíamos del yu e de dentro y hubiera llegado ahí hubiera sido muy diferente mucha gente hubiera llegado incluso a llegar a esquipear a najida por baizu porque le hubiera dado lo que buscaba según qué personaje esto claro es muy relativo porque realmente baizu puede ir con najida baizu me parece mucho mejor con con sino la cosa es que es sino el problema y entonces ese es un poco el punto que si se hubiera llegado en otro en otra situación diferente hubiera sido más parecido a lo a furina nubilet baizu caro es que ha quedado como alhacen najida pero realmente baizu es que está muy bien muy bien es muy buen personaje y la gente lo esquipea también hay que decir que se redescubrió un personaje llamado kukishinobu la cual mafi tiene demasiadas veces pero claro al llegar kukishinobu y ser un healer tan low cost tan sencillo que tiras una habilidad elemental y estás curando un montón de manera súper cómoda y que encima va full a maestría elemental y que se buildea sola hace que baizu también quede muy atrás que baizu es muy fácil de buildear de hecho pero pero bueno entonces realmente justicia para baizu es muy buen personaje entiendo que lo esquipeis porque mal momento pero volvemos a lo mismo viene clorinde clorinde va a necesitar un healer posiblemente y el healer que en muchos casos yo creo que le puede llegar a ir bien no me he visto nada de clorinde pero que le puede llegar a ir muy bien si va un poco estilo sino va a ser baizu entonces es muy posible que haya equipos con clorinde decentes donde el healer sea baizu precisamente porque el dps de electro ya lo tienes con clorinde necesitará recarga por lo que se suele colocar a fischel y para acabar añades algo de hidro con yela no shinkyu y acabas con qué con un healer otro más kukishinobu no baizu escudos curación y que además es muy sencillo el personaje o sea tienes que tirar una habilidad elemental y ulti como digo no tengo ni idea de cómo va clorinde pero si se va como cino es uno de los equipos no lo sé o para hacer a ver lo hago con cino que con cino sí que lo tengo es que con clorinde como evidentemente no he visto nada no tengo ni idea el tema de por ejemplo tengo algún equipo hecho tiempo por fin no lo jubilado vale da igual algún equipo con cino o similar sería básicamente eso colocar aquí a cino y puedes perfectamente colocarle evidentemente a kukishinobu o bueno la idea es colocarle con baizu no entonces con estos equipos te permite jugar de muchas formas y muchas maneras a la la merda y la cosa es que un equipo muy bueno es el ultra ofensivo que es jugar precisamente con doble hidro aprovechando todo lo demás entonces sería un poquito de este de este aspecto no lo sé o sea digo no tengo ni idea yo te hablo con cino porque es lo que hay y si clorinde va parecido o tal no lo sé que ahora vaya basta que va basta que vaya compacto vital y todo lo que he dicho queda en el olvido no si queda en el olvido acaso que sea por la propia aplicación de dentro que ese es otro punto bueno de baizu la forma de aplicar dentro que tiene baizu es a mi parece o sea depende contra enemigos fuertes no solamente en el uno para uno pero contra enemigos fuertes es mejor najida pero contra enemigos multitud de enemigos es baizu el que va mejor porque claro najida targetea a los que haya pero cuando mueren mueren mientras que baizu sigue sobre todo con su ultimate un personaje que se buildea básicamente con recarga de energía vida 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 y apañado se me refiero es que ya está pero bueno es verdad que también el momento en el que viene es pocho porque viene un personaje que causa hype o al menos a mí me hace mucho hype que es clorinde viene justo después de arlequino muy mal momento muy mal momento y a la vuelta de natlan porque como comentaba en el vídeo si viene furina en la siguiente versión también baizu quien tú eres sabes es muy complicado en cuanto a los cuatro estrellas que queréis que os diga o sea la isla posiblemente uno de los personajes más olvidados del juego sea un personaje de crío que da escudos la reacción pensada para que los enemigos no se muevan para que necesitas un escudo si los enemigos no se mueven no que es contraboses entonces no lo uses es raro se puede utilizar a mail y ya está veido un personaje a ver que no está mal tiene sus cosillas que al principio era tier c luego sube a tier s pero que a día de hoy la gente sigue dejándolo por fisheel por comodidad más que otra cosa pero bueno ahí está sin más y faru zan que solamente sirve para o sea hay personajes así es normal que solamente sirve para los hipercargues de anemo que es lo punto es lo bueno lo malo que tiene no por así decirlo o sea es muy necesaria para esos personajes veas es ya o es cara sin ir más lejos pero es verdad que claro solo sirve para ello pero es lo mismo que te diría de sala o sea no es que sea mala buena simplemente que solo y solamente sirve ahí y ya está tema de las armas como os digo que esto es una mierda tío el arma de centelloja de caído conozco una persona que la quemó para subir el arma de furina porque estaba con vino con furina también o sea no sé qué les pasa que han vuelto a poner a baizu si hubieran puesto al jacen aún pero i mean yo qué sé pero es que no sé es que no sé o sea sin más la tula es bastante tocha para es cara eso es verdad sí y en cuanto a las armas nuevas esto sí que me parece curioso que hay una doña o sea en plan viene favonius god o sea en plan la gente que no tenga favonius es verdad que es muy buen momento para para esto o sea es espectacular y me hace gracia que traigan ahora las dos o sea creo que es como súper mal timing soy el único que le parece que el timing es una mierda para que traigan estas dos armas en plan nuevas o de fontaine o sea es como por la cara no la verdad es que ni sé lo que hacen porque las veo tan off meta luego segadero de la lluvia que lo utiliza raza urban mestre elemental y eso y este libro que nunca me acuerdo cuál es déjame chequear cuál es porque es que en libros soy disléxico entonces no lo sé es es codice de favonius creo si es favonius está lo mismo de siempre no seguramente sea favonius memoria de sacrificio bueno pues no es que sea tampoco la mejor opción en casi ningún caso no está mal sin más yo creo que este banner el problema que tiene es el mal timing como decía en otro vídeo esperando a clorinde así que wine que por cierto lo lindo se ha estado leyendo el chat de fondo un poco pero lo que digo o sea no tengo ni idea de cómo va clorinde pero me da igual como sea es el hype de cómo es el personaje main caitlin en league of legends entonces pues bueno o sea en plan más de gracia como es pero en verdad tampoco va a ser la gran cosa y sigue wine de momento sea es lo más parecido a que lo regalen o que lo pongan en el permanente porque sin más pero si es verdad que se espera también que venga alhacen y que venga furina es decir si no lo carrean los personajes nuevos los otros personajes deberían carrearlo y volvemos a lo mismo alhacen va muy bien con baizu en muchos casos puede ir también evidentemente con kukishinobu y furina a ver no tiene mucho que ver con baizu en este caso no pero me refiero que está está guapardo no en plan está está bien y tiene sus cosas entonces es verdad que vienen en muy mal momento baizu y escara de vuelta si no los tenéis no recomendaría sacar a escara baizu sí que podría ser una buena unidad que podría sacar pero como siempre dependiendo de cuándo y lo que tengas y demás historias y también muy importante gente recordad que antes de sacar a los chimaru o a furina o a lo que queráis recordar que estamos en puertas de la 4.7 4.7 y que queda 4.7 4.8 y 5.0 hasta que no queda mucho para que llegue natland y natland a ver que volvemos a lo mismo o sea igual empezamos primera versión de natland y te ponen a line y re-run de line y con no sé yo que sé y dice pues me da igual de hecho si natland no solamente es que esté basado en latinoamérica es que si te das cuenta es como decir latan pero creo que nadie se ha percatado de ese detalle entonces natland pues está a la vuelta de la esquina entonces hay que tener todo esto en consideración a la hora de valorar los personajes a mí me da un poquito de vértigo este banner yo le haría turbo skip en el 90% de los casos estuviera que ir por algo sería por corazón hay mucha gente que es muy fan de escara lo entiendo no me calentaría por las armas o sea esperaría otro momento mejor baizu tuvo un momento mejor la verdad pero es que para baizu le pones favonius y vas a ir muchísimo mejor en todos los casos para escara sí que duele un poquito más seamos honestos pero ha habido momentos mejores y habrá momentos mejores donde vuelva escara incluso puede que venga como banner regional en algún momento banner de fatuis con arlequino te imaginas muy pronto pero podría ser no estaría mal que por cierto esa es otra vendrá algún banner regional no lo sé no lo sé la verdad altas expectativas ya la ven ninguna en la 4.7 o sea es un poquito in between porque es como ala y estas cosas buenas pero tiene estas cosas malas esperemos a ver qué acaba ocurriendo pero bueno estos son los banners nuevos informarlos de ello tomen sus decisiones sabiamente pónganme en los comentarios a por quién vais yo os apoyaré en cualquier caso y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados más vídeos guías y tutoriales del genshin impact un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo ah 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 ah